Bienvenidos a La Ruta Actual, el programa de la ruta natural que te explica los acontecimientos recientes y trascendentales de la actualidad. Lo mires por donde lo mires. Presenta y producido por Raúl Sádan. Hay un evento, una fecha histórica que da forma a la China que conocemos hoy y nos ayuda a entender algunas de las cuestiones políticas y diplomáticas que surgen actualmente en China, en la República China Popular y también en ciertas potencias occidentales. Se trata de las guerras del opio. Un conflicto que estalló en 1839 y que aún resuena como un eco lejano en la mente de algunas arengas políticas de líderes chinos. Si bien el opio se ha conocido como una medicina, una medicina milenaria para aclamar el dolor, apaciguar el estrés e incluso para ayudar a conciliar el sueño, también fue el casus belis de un conflicto que enfrentó algunas potencias europeas con China y que despertaría la aversión al extranjero y más tarde la ansia de venganza. En China la guerra del opio y más tarde su consecuencia directa, que fue la guerra de los boxers, supuso un acontecimiento ignominioso. Una afrenta dirigida por un tratado, un tratado desigual que caló profundamente en la opinión pública y los medios del imperio chino. Sin meternos en detalles, a brochazos gordos, el conflicto estalló cuando China decidió poner fin a las importaciones del opio del imperio británico que realizaba a través de la India. China veía como el opio, dejaba millones de adictos en el país. Millones de chinos que enganchados a una droga que los británicos exportaban a diestro y siniestro y que los transformaba a muchos de ellos en pellejos humanos. Para los británicos era fundamental. Tras perder el comercio del té con las Américas, ellos precisaban del té chino para pagar sus facturas de las ventas del té hacia China para pagar sus facturas. Así que se vende opio a cambio de té. Con el volumen del té vendido en Europa, tan solo el vendido en Europa, el imperio británico conseguía fondos para poder mantener el presupuesto de su valiosa armada. Pero muchos, para los británicos, la venta del opio y por extensión del té pagaba la revolución industrial. Es que era un bien sumamente estratégico. Hubo dos guerras del opio, se firmaron tratados desiguales, lo que inventó un sentimiento de vergüenza y el sentimiento de odio contra lo extranjero, lo que finalmente dio pie a la guerra de los boxers. Los boxeadores, como los ingleses por cierto, llamaban a los guerreros chinos durante el conflicto, ya que muchos de ellos conocían y se servían de las artes marciales. Lo que para los británicos era sencillamente boxeo chino. Es decir, que en el siglo XIX, las pontencias del imperio, bueno, los diferentes imperios, el imperio alemán, estaba Francia, el imperio británico, incluso Portugal, estadounidenses estaban por ahí metidos, astrohúngaros, el imperio jamonés, todos ellos se repartieron pedacitos de China como si fuera un suculento pastel. Y China no olvidó. Tal y como extraigo de las propias palabras de Xi Jinping, el presidente chino, venía a decir hace bien poquito algo así como, hemos borrado la humillación nacional y los chinos ya son los dueños de su destino. La nación china se ha afirmado, se ha enriquecido y se está fortaleciendo. El gran renacimiento de la nación china ha iniciado un proceso histórico irreversible. Un guiño histórico que también tiene que ver mucho con la unión de China con Taiwán. Con esta pequeña introducción, no quiero decir que el pueblo chino guarde rencor a Occidente. La gente hace sus vidas normales sin pensar en estos asuntos. La gente tiene cosas más importantes que hacer. Además de que el ciudadano de la República Popular China puede ser tan maravillosa persona como cualquier otro ciudadano de cualquier otro país. Aunque luego hay ciertos eventos históricos que quedan en la retina del pueblo. Por ejemplo, yo tengo un amigo, un amigo francés. Y hace años estaba a punto de comenzar el mundial, el mundial de fútbol. Y me preguntó quién desearía que ganara. Y yo pensé, evidentemente, pues que España. Pero puestos a elegir otro país, me puse a pensar en un país, en algo más novedoso. Y respondí, ¿por qué no Inglaterra? Inglaterra, ¿por qué no? Hace mucho que no gana un mundial, desde el 66 concretamente. Y sería, mira, sería una sorpresa. Así cambiamos de los típicos sospechosos habituales. A lo cual mi amigo me respondió, bueno, como entenderás, yo como francés no puedo desear jamás que Inglaterra gana un mundial. Y fue una anécdota que me hizo gracia. Algo parecido ocurre con los partidos entre Irlanda contra Inglaterra. Tú te pones a ver un partido de fútbol, Irlanda-Inglaterra, en un pub irlandés, lleno de irlandeses. Y se hace el silencio sepulcral. Sepulcral cuando suena el God Save the Queen, el God Save the Queen, The King, ahora, el rey, cuando suena antes del partido. Y es que merece la pena ver las caras de los hinchas irlandeses. No hay que perdérselo. Pues entre China y Estados Unidos es diferente. La comparación con la Guerra Fría, con el conflicto diplomático y geoestratégico que enfrenta la antigua URSS y los Estados Unidos y sus respectivos bloques, pueden parecer similares, pero tienen diferencias. En realidad, si bien es cierto que el enfrentamiento entre bloques y potencias mundiales como Estados Unidos y China es desde luego preocupante y crea una incertidumbre en el planeta nada deseada. La paz parece que cuelga de un hilo, y uno tiene la impresión de que cualquier tontería, cualquier menudez, puede transformarse en un casus belis. Pero por otro lado, y visto con otras gafas, el enfrentamiento de bloques puede traer ventajas para ciertos países. No deja de ser una competencia. Los países se abalanzan sobre los más pequeños, los agasajan para conseguir las promesas de alinearse a su lado, préstamos, desarrollo, programas de intercambios, desarrollo de la prosperidad y la industria. Muchos países pequeños se dejan agasajar y esperan a ver quién da más. Por ejemplo, un caso muy... que todos tenemos en la memoria de la competencia entre países o entre bloques es la carrera espacial de los años 50 y los años 60. Si tanto soviéticos como estadounidenses consiguieron los maravillosos hitos espaciales y consiguieron durante esos 20 años, fue sin duda alguna porque competían el uno contra el otro. Ahora mira, hace 50 años que no... no sé si 50 años, sí, 30, 40, 50 años que no pasa un ser humano cerca de la luna. Bueno, sin duda alguna, estamos en una aceleración de las ofensivas de cada bloque para establecer un nuevo orden mundial en el caso de China y mantener el suyo propio en el caso de los Estados Unidos. Puede ser que ninguno de los dos nos guste, que nos preguntemos, como hace cualquier extranjero cuando cuando se persona en los Estados Unidos y es época de elecciones. Y se pregunta, ¿quién es el tercer candidato? ¿Es que acaso no se puede votar a un tercer candidato? Pues tanto en el caso de la política americana como en la geostrategia mundial hay dos opciones. Y cualquier tercera opción está ligada directamente o no a una de estas. Ya se puede ser un país pequeño, como las Islas Salomón o como Honduras, y comenzar a hacer ciertos firteos con China. Lo primero que se me ocurre mirar son los amigos de mi posible socio. A mí es lo primero que me pide el cuerpo. Voy a hacer, establecer ciertos contratos, ciertos acuerdos industriales, incluso tratar de dar ciertos beneficios. ¿Quién son los socios o quién son los amigos de mi socio? La República Popular China es un país cercano tanto de Rusia como de Irán y Corea del Norte. Y es que China es el gran defensor, es el gran socio de tres de los países que más desestabilizan el planeta. Pero como siempre, al contrario que el palíndromo, que es la ruta natural, que lea como se lea, siempre se lee la ruta natural. Bueno, en cuanto a perspectivas diplomáticas, en función de qué ángulo, de qué ojos, de cómo se lean, de cómo lo observemos, llegaremos a ver una historia u otra. La tensión creada alrededor del bloque de los Estados Unidos y el bloque chino, o concretamente, un caso más concreto, la guerra en Ucrania. Pues esto se percibe desde países europeos, y en su mayoría también occidentales, como en el enfrentamiento a nivel mundial entre las democracias y las autocracias. Hasta aquí, muy similar a la Guerra Fría de los años 80. Desde el lado de los socios chinos. Ellos, sin embargo, la guerra en Ucrania se trata de una guerra defensiva contra el occidente. El occidente ansioso de establecer su hegemonía mundial. Y en la alineación de cada equipo, normalmente las sorpresas son pocas. Los países rara vez cambian de bando. China sigue siendo el reino del medio y quiere vengarse de décadas de humillación, de humillaciones occidentales. Estados Unidos es la nación peligrosa que busca enemigos a los que combatir y vencer. Cada uno está en su papel. Una de las grandes diferencias entre la Guerra Fría actual y la que terminó en 1921 es que China, al contrario de la URSS, no exporta revolución. La Unión Soviética pasó décadas apoyando revoluciones. Y los Estados Unidos apoyando las contrarrevoluciones. Desde América, ya sea el caso de Cuba, África, como el fracaso en Angola, del que Che, por cierto, volvió desesperado. Desesperado sabiendo que no había manera de lanzar una verdadera revolución. Bueno, también ocurrió en Etiopía y en Asia, como fue el caso fatídico en Vietnam y en Corea. China no levanta el puño. Ni derriba gobiernos, ni derroca líderes. El plan de China es a largo plazo. Los comunistas siempre tuvieron una prisa irracional para cambiarlo todo. Así van poder ver y disfrutar los frutos de su propia revolución. China, en cambio, sabe que recorre una carrera de fondo. Una maratón de generaciones. Ahora, su obstáculo es vencer las políticas de contención. Esta es la palabra que está de moda. Containment, para aquellos que a lo mejor lo puedan leer, pueden leer la prensa escrita en inglés y en francés, se dice. La contención está en todos lados cuando se habla de la República Popular China y los Estados Unidos. ¿Y qué es la contención? Pekín se está consolidando como una potencia diplomática y su intención es doble. Es proteger su economía, obviamente, y aumentar su fuerza militar para enfrentar las cooperaciones multilaterales. Dos, concretamente, diseñadas para contener su despliegue. Lo que viene a ser la contención. Se trata, por un lado, el AUKUS. Esta es la alianza entre los países de Australia, el Reino Unido y Estados Unidos, que se forjó a principios de la pandemia en 2021. Y luego, por otro lado, la segunda es el Quad. Entre Estados Unidos, Japón, Australia y la India. Otra cooperación, que si bien es más antigua, se reactivó igualmente también en 2021. ¿Y cuál es el fin último de la contención? Pues no deja de ser una medida disuasoria, con el fin de evitar que China lance un ataque en las próximas décadas contra Taiwán. ¿Y China cómo lo combate? ¿Cómo combate la contención? Pues sencillamente lanzándose en una marcha mundial para ganar adeptos, dando a entender que es un socio fiable. ¿Y lo último qué ha sido? Pues lo último viene de Oriente Medio, al presionar a Irán y Arabia Saudita, China, para que vuelvan a hablar. Así, Pekín demuestra su ambición de erigirse como un pacificador en el mundo. Con la idea de ganar influencia y hegemonía allí donde Estados Unidos solía estar presente como es el Medio Oriente. Así que entre Ucrania, Rusia, la OTAN, Estados Unidos, China, Corea del Norte, Irán y la desestabilización global, estamos ahondando en un problema conocido del que nunca hemos sabido realmente es hacernos la carrera nuclear. Pero me refiero a la carrera armamentística nuclear, obviamente. Según el último informe nuclear weapons ban monitor, a principios de este año, este año 2023, las nueve potencias nucleares, aquellas que son oficiales y las no oficiales, las que se supone que no tienen armas nucleares de manera oficial, pero bueno, que todos saben que las tienen y que las esconden. Lease Israel, por ejemplo. Bueno, pues todas ellas disponían de cerca de 9.576 ojivas listas para usar. El número de ojivas listas para su uso ha aumentado respecto a 2022. Y además de estas 9.000, hay otras 3.000 ojivas que están funcionando, pero en la espera de desmantelamiento. Y es inverosímil que con el poder destructor de una cabeza nuclear de hoy en día, que tienen un poder destructivo equivalente a más de 135.000 bombas de Hiroshima. Pues aún haya países como Rusia y los Estados Unidos que tengan más de 5.000 cabezas nucleares cada una. Y uno se pregunta, ¿y por qué 5.000 cabezas nucleares? ¿Quién necesita 5.000 cabezas nucleares? La respuesta es muy sencilla. Solo hay una única razón por la que un país necesita 5.000 ojivas nucleares. Porque mi vecino tiene 4.999. La contención es muchas cosas. La contención son pequeños actos diplomáticos. Son ciertos eventos, decisiones, actividades… Con el fin de dejar un poco más de lado a la República Argentina Popular. O evitar que tenga éxito en su diplomacia. Conseguir que fracase en su rol de hegemonía mundial. Este concepto, que ahora se usa mucho y se lee por doquier, no es nuevo la contención. La idea del concepto de la contención lo formuló un señor que se llama George Frost Kennan. Y fue al final de la Segunda Guerra Mundial, en 1947. Este señor, este señor, George Kennan, fue un diplomático, famoso por enviar un cable, un cable telegrama, el más largo de la historia del Departamento de Estado de Estados Unidos, con unas 5.000 palabras en la época, donde defendía que la URSS era un estado donde el expansionismo era inherente. Y que los Estados Unidos deberían contener este expansionismo en ciertas zonas estratégicas. George Kennan, sobre todo una figura relevante en la época de la posguerra en Europa, puesto que fue uno de los principales impulsores del plan Marshall, que permitió terminar reconstruyendo Europa. Pero también, no solo eso, no solo reconstruirlo, es también modernizar la industria y evitar el expansionismo del comunismo en una Europa que estaba débil y que podía presentar debilidades y vacíos políticos. Kennan tenía un punto fundamental en su propuesta de contención contra la URSS. Kennan arguía que no era necesaria la fuerza para detener el expansionismo soviético. Se debía crear una política de largo recorrido. Ser paciente. Usar hábilmente la diplomacia. En virtud de lo que concluía que la Unión Soviética terminaría desapareciendo. Y el tiempo finalmente le dio la razón. Un tipo muy desconocido, que fue una de las grandes mentes políticas y diplomáticas de los Estados Unidos. Hoy en día, cuando se habla de contención, cuando China hace uso del término, se refiere sin duda a las alianzas que los Estados Unidos establecen con sus vecinos. Como decía hace un momento, el AUKUS y el CUAT, que son dos acuerdos fundamentales para comprenderlo. El acercamiento de los Estados Unidos a Filipinas, a la India, los submarinos nucleares recientemente comprados para Australia y los envíos de armas a Taiwán. Y es que Taiwán es el punto débil de la China continental. Digo punto débil porque forma parte de su política de una sola China. Pero claro, Taiwán o la República de China es un país de facto libre, independiente y democrático. Y hace lo que le da la real gana. Muy a pesar de la república, bueno, de la China continental. Todo se tambaleó cuando el 2 de agosto del año pasado. Así de repente, pero que no quepa duda, muy preparado, la antigua presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, se plantó en la isla de Taiwán para hacer una visitilla oficial. Y muchos pensamos, yo lo hice, ¿a qué viene eso? Y es que estaba todo aparentemente tranquilo. Y van estos y se ponen a remover el lodo. Pero como digo, forma todo parte de un plan y se llama contención. En represalia, China lanzó maniobras alrededor de la isla una semana más tarde. Luego los Estados Unidos aproban una ley con la que se endurecen las prohibiciones de exportación de los chips avanzados, estos chips relacionados con los semiconductores, etcétera, a China durante diez años. Tecnología fundamental que Taiwán posee y que a la China continental está costando horrores desarrollar. Seguro que muchos políticos chinos piensan, bueno, todo esto es muy sencillo. Esto se podría terminar invadiendo la isla y sencillamente ocupando su industria y tomando como propios sus laboratorios, sus procesos tecnológicos y el propio conocimiento, ¿no? Para salir al paso con los los semiconductores y las nanotecnologías. Claro, la cosa no es tan sencilla. Esto me recuerda a una anécdota, porque algo parecido ocurrió cuando a Hitler le explicaron los dolores de cabeza que un indio llamado Gandhi le estaba dando al primer ministro británico, a Churchill, a lo que Hitler respondía algo así como, pues no lo entiendo, porque si fuera mi problema yo lo hubiera arrestado y lo hubiera pegado un tiro. Y así zanjaba de raíz el asunto. Desde luego, ni uno puede invadir Taiwán, como si fuera Polonia en la Segunda Guerra Mundial, ni uno puede ponerse a disparar a Gandhi para matar ideas. Pero bueno, el culebrón de Estados Unidos. ¿Y China? No, no, no acabó ahí. Luego, al cabo de unos meses, en febrero de este año, llegaron los famosos globos espías chinos que sobrevolaron el espacio estadounidense y luego como respuesta el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, canceló su viaje a Pekín y a los pocos días Blinken dice que si China está considerando enviar armas a Rusia deberías... bueno, un culebrón. Como siempre, uno acusa y luego Pekín lo niega. Y en marzo, para terminar los vaivenes, de momento Estados Unidos exige la venta de TikTok, acusado de espiar a sus usuarios en nombre de gobierno chino. Todo esto es contención. Parecen cosas pequeñas, algunas, pero forman parte del juego al que se refería George Kennan con ser paciente y habilidoso. Mirad, una más. Esta ha pasado muy desapercibida, mucho más que los globos espías y las noticias de TikTok. Una más también dentro de las puñaladas que suponen poner a rodar un plan de contención. Recientemente, los miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobaron un proyecto de ley para despojar a China de su estatus de país en desarrollo. Claro, si llevas a cabo una campaña donde exacerbas lo bueno que eres y lo genial que te va todo, como es en China, bueno, pues estás promoviendo una cultura de modernidad, de riqueza, de longevidad, industrialización, liderazgo en la inteligencia artificial, pues finalmente logras que el mundo se lo crea. Y el mundo crea que ya no eres un país desarrollado. Es sin duda el precio de pagar por ir de fanfarrón por la vida. Y alguno dirá, oye, ¿y qué más da, no? ¿Qué más da una designación, una definición que otra? La cosa no cambia, ¿no? China sigue siendo China. Pero en realidad sí. Porque hay muchos matices en las definiciones legales y jurídicas. La intención fundamental de Estados Unidos es evitar que China reciba un trato preferencial debido a su estatus de país en desarrollo. Y todo esto en el seno de las organizaciones internacionales. Y no es moco de pavo, porque las pérdidas que podría representar este cambio de estatus, así o de pronto, son numerosas. Se trata de pérdidas del trato especial en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Apoyo de instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional, bueno, y el Banco Mundial también. Quizás a lo mejor tener menos ayudas para la agricultura y el desarrollo rural. Tratamiento especial para la protección internacional de la propiedad intelectual. Y muchísimas cosas más. Y todo esto se lo puede perder. Sin duda, nos enfrentamos a tiempos, si no convulsos, sí llenos de incertidumbre. Con las lecciones aprendidas de la Guerra Fría, entre los bloques soviéticos y el bloque occidental, y las diferencias latentes entre la URSS y la China, parece menos probable que se vayan a recrear los escenarios bélicos de hace 50 años. Pero por otro lado, la Guerra Fría actual, si se le puede llamar así, tampoco está a punto de determinar. Hay un detalle que hace de esta Guerra Fría muy diferente a la que surgió tras la Segunda Guerra Mundial. Y es que, a diferencia de la URSS, que al fin y al cabo era un imperio disfrazado, formado por numerosas repúblicas que habían sido absorbidas durante la Gran Guerra, China ocupa sus fronteras históricas. Se trata del país milenario del país de en medio. Y esto significa que un final, como el del periodo de 1989 a 1991, con el desmembramiento de Rusia en otras 15 repúblicas, es muy poco probable. Estados Unidos y sus socios necesitan una estrategia para lidiar con una China que siempre estará ahí. Esto ha sido todo por hoy. Sinceramente espero que hayáis disfrutado de este nuevo episodio de La Ruta Actual, un programa de La Ruta Natural. Muchas gracias una vez más por vuestro tiempo escuchando este audio que analiza temas de actualidad de manera honesta, lo mires por donde lo mires. Disfrutad ahora del apunte artístico que nos ofrece el ilustrador de La Ruta Natural, Fer Monigote Sin Fronteras, un dibujo especial para cada programa. Lo podéis encontrar a través de mi página web de Linktree, en el vídeo de YouTube, en mi Instagram, arroba larrutanatural.podcast y en la sección de comunidad de iVoox. Si os ha gustado este programa, podéis invitarme a un café a través de mi cuenta de cofi.com o haceros mecenas en patreon.com. Nos vemos próximamente. Mientras tanto, os espero aquí, detrás del micro. ¡Hasta pronto!